¿Qué es la discapacidad? Hagamos fácil lo difícil para las personas con una discapacidad, igualdad y no discriminación. En Morelos existen aproximadamente 150 mil personas con una discapacidad, sea esta por nacimiento, accidente, enfermedad o vejez. En sus municipios existe un largo camino por recorrer para hacer realidad acciones concretas que beneficien la inclusión de quienes integran grupos vulnerables y en el caso concreto a las personas con discapacidad. Un signo de sensibilidad es que la autoridad municipal tome medidas específicas que ya son necesarias para proteger a las personas con discapacidad. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física, por lo que tenemos que generar que en los municipios, en su equipamiento urbano, se lleve a cabo acciones efectivas que faciliten la movilidad para las personas con discapacidad, iniciando por los accesos a servicios, comercios, oficinas, calles y avenidas principales que ayuden en todos los aspectos a quienes presenten estas condiciones.